...delegadamente vistos a noches sobre adjuntas. Y según lo reporta Pedro Rosa Anales, un guardia de seguridad, que fue el primero en darse cuenta, firmó lo que alega son platillos voladores. El usualmente apacible municipio de adjunta se ha visto estremecido durante los pasados meses. Las personas han estado viendo luces en el cielo. Luces que afirman son objetos voladores no identificados. Estas escenas fueron filmadas por Fernando Ríos el pasado martes a eso de las 2 de la madrugada. En las inmediaciones del proyecto Valle Verde Housing, donde trabaja como guardia de seguridad. Cuando miré yo veo que en la montaña, en el punto de la montaña, se ve que va subiendo una luz en forma de antorcha prendida. Entonces ahí fue que me sorprendía el ver eso y se veía bastante el monte, bastante claro. Entonces dije, esto hay que hacer algo y tendré que ir a buscar a alguien que vea para que si yo estoy solo no me van a creer. Temeroso ante lo desconocido, Ríos decidió llamar la policía. La policía vino y estuvo muy de acuerdo también conmigo con lo que se veía. ¿Cuántos policías vinieron? Más o menos eran 4 o 5. ¿Y ellos vieron también? Vieron todo y estaban sorprendidos también. Pero me dice que ahí decide ir a buscar su videocamera. Ahí decido ir a mi casa a buscar mi cámara para entonces grabar lo que estaba viendo. El guardia de seguridad quien afirma no beber, no usar drogas, ni padecer de sus facultades mentales, no ha sido el único testigo ocular de los aparentes ovnis. Este policía dice haber visto en muchas ocasiones luces extrañas en el cielo de adjuntas. En un sitio conocido por el barrio Juan González, sitio que da, que es en dirección a las minas, al área de las minas, pues he observado varias luces. Que difícil sea un avión. O un helicóptero. O un helicóptero, difícil. Este dibujo recoge la descripción de uno de los ovnis que el policía López dice haber visto. También lo que vio el guardia de seguridad, aunque de forma invertida. Se dice que en los últimos tres meses se han visto los supuestos ovnis con más frecuencia y ya se organizan grupos que se dedican a observar los cielos durante las noches. Como en ocasiones anteriores, los supuestos avistamientos han despertado la curiosidad del pueblo. Son muchos los que alegan haber visto luces extrañas en el cielo. Los más incrédulos niegan que esto exista. Sin embargo, son muchas las personas que afirman haber visto algo raro. Pedro Rosanales, Noticentro 4, desde Ajuntas.